Hola, ¿cómo están amigos? Muchas gracias por seguirme. Estoy aquí en mi consultorio en esta tarde de frío aquí jalapeño. Estamos por ahí a 14, 15 grados, que bueno, para Jalapa esto es mucho y hago esta invitación para que te unas a los próximos talleres que voy a ofrecer por Zoom la próxima semana. El martes 9 de febrero estaré dando el taller de corazón a corazón, que es un taller dirigido a todas las personas, porque me preguntan que si solamente, hola Lugo, ¿cómo estás? Me preguntan que si es para parejas, no, es para todos, solteros, casados, divorciados, todos los que quieran aprender a ser mejor pareja. Les invito a tomar este curso del martes 9 de febrero a las 8 de la noche, simplemente mándame un whatsapp, dime Edu, yo quiero ser parte de este taller e insisto, pues no solamente es para los que son pareja, es para quienes quieran aprender a ser lo mejor. Vamos a ver todas las etapas del noviazgo, las etapas de la relación y después el miércoles tendremos el taller pasajes de orquesta, que es dirigido a todos los músicos que quieran trabajar sus habilidades para estar en una orquesta sinfónica. Pues bueno, llegó el paciente de las 4 y me tengo que ir, nos vemos, saludos a todos.